Recuperan camión que fue asaltado por siete sujetos fuertemente armados por el óvalo de Chancayó la noche de ayer. Este camión de placa W1O819 era conducido por Arturo Medina y transportaba mandarina valorizados en 13.000 soles. El chofer fue reducido por los zampones quienes luego aprovecharon para llevarse el vehículo y transportar la mercadería a otra unidad. El propietario del camión Leonardo Guaulla nos contó también que esta mercadería tenía como destino la ciudad de Lima. Bueno el robo ha sido de acá por óvalo de Chancayó y al chofer lo marroquearon, lo cañonaron, lo trajeron un par de vueltas a la pampa, la repartición de que es allá, ya lo metieron para acá a la pampa y al chofer lo metieron a la granja, lo amarraron, lo golpearon, lo golpearon todo y el camión ya recuperado por acá por los, y ahí esta zona como que va a Acos, Acos, sí, ahí lo han encontrado la unidad. ¿Esa vez uno de los motorales, una chacra, uno de los vistas? Bueno los policías lo han encontrado y le encontré el carro acá allá y la mercadería no, ya no lo han encontrado porque se lo han sacado allá. ¿Qué es lo que transportaban? Mandarina. ¿De dónde venían? De Santa Rosa para Lima. ¿Cuánto hora más o menos fue que ocurrió el día? Este ha sido a las 11.30 de la noche, 11.30 de la noche, lo cañonaron a los choferes y lo trajeron para acá, ahí ya los choferes lo han amarrado en la pampa. ¿Cuántos eran los que llevaban? Bueno, la mercadería valorizada es 13.000 soles, 10.000 kilos de mandarina y aparte los envases de plásticos también tiene costo, está valorizado a los 5.000 soles. Aparte de la mercadería lograron sustraer otras cosas más. Sí, a los choferes lo han robado un poco que tenían sus platitas, sus celulares, lo han llevado radio, lo han llevado las cosas a la gata, ya lo han robado ya. Todas esas cosas lo que están en el carro. ¿Cuántas personas eran los que habían robado? Estaban armadas. Sí, eran como siete personas. ¿Siete personas? Siete personas, sí. ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿Han puesto la denuncia? Sí, le hemos puesto la denuncia y estoy pidiendo para que me entreguen el carro. Ya que soy el dueño, que me devuelven, pero me han dicho que tengo tres manifestaciones y de ahí me van a verificar el carro. ¿Cuál es el documento? Según me han dicho así. ¿Usted pertenece a alguna empresa o es privado? Sí, sí, es privado. ¿Te transportaba siempre mandarines? Sí, sí. Nunca me ha pasado así. ¿Cuál es la primera? Primera vez que al chofer le ha pasado así. ¿O sea, pida más seguridad? Porque en esa zona de Chancay o por ahí están haciendo constantes robos, ¿no? Sí, sí. ¿Más seguridad? Sí, más seguridad porque tiene que haber más policías que estén cuidando porque a veces sube su cura, los carros lo cierran, uno lo cierra, ellos lo van a instalar un auto adelante. ¿Estaban en auto? No hay duda que todavía no se deja notar el refuerzo policial en esta zona de Chancay o, ya que continúan los robos, sobre todo a mano armada, tal y como ocurrió el día de ayer. Se espera que estas reuniones para reforzar la seguridad ciudadana sean tomadas en serio y se cumpla con los compromisos pactados para que ya no ocurran actos delictivos en las carreteras.